¡Hola, Troy! ¡Qué hermoso día! ¡Mira, Troy! ¡Algo está mal con Tom! Parece que Tom está teniendo dificultades para remolcar ese auto al taller. Tom está remolcando a Jerry. ¡Hola, Jerry! ¡Tienes razón, Troy! Tenemos que dirigirnos al almacén de inmediato y encontrar un vehículo que nos pueda ayudar. ¡Hey, Teddy! ¡Troy está aquí! ¿Bajas y vemos lo que quiere? ¿Qué harás primero, Teddy? Tom está conduciendo por todo el camino muy mareado. ¿Puedes ayudar? ¿Un vehículo médico? ¡Es perfecto! ¡Gracias, Teddy! ¡Troy! ¡Vamos a desempacar el vehículo especial de inmediato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, vehículo médico! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mamá! ¿Amber? Bueno, Amber, tenemos un gran trabajo para ti. Tom, la grúa está conduciendo por todo el camino muy mareado. ¿Puedes sacarlo de la carretera y curar su mareo? ¡Mmm! ¡Estupendo! ¡Mamá! Tom, ¡es Amber! ¡Ella está aquí para ayudar! ¡Tom, detente! ¡Amber te ayudará a trabajar de forma segura! ¿Qué harás primero, Amber? ¡Sí! ¡Desenganchar a Jerry y hacer que lo espere en el taller de Tom! ¡Hola, Flavie! ¡Justo a tiempo! ¿Puedes llevar a Jerry al taller de Tom? ¡Estupendo! ¡Desenganchemos a Jerry, Tom! ¡Abre grande, Tom! ¡Asombroso! ¡Tu temperatura está muy bien! ¿Qué es eso, Amber? ¿Medicina para detener el mareo de Tom? ¡Es hora de detener ese mareo, Tom! ¡Muy bien, Tom! ¡Ya no estás mareado! ¡Gracias por mantener a Tom a salvo, Amber! ¡Gracias, Troy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Hey, Tina! ¿Qué estás haciendo para este domingo de Pascua? ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Te vas a ir a recoger todos los huevos para la búsqueda de huevos de Pascua? ¡Qué emocionante! ¡Estos deben ser los huevos de Pascua! ¡Wow! ¡Mira qué colores brillantes tienen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Están un poco resbordados! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh, no, Tina! ¡Uno de los huevos de Pascua se ha caído! ¡Se va a la grieta! ¡Debe haber una mejor manera de hacer esto! ¡Oh! ¡Hola, Troy! ¡Tina! ¡Troy, debes pensar en algo! ¡Necesitamos transportar estos huevos en un empaque especial para huevos! ¡Vamos a preguntarle a Teddy una solución! ¡Vamos al almacén! ¡Volvemos enseguida, Tina! ¡Hola, Teddy! ¡Oh! ¿Estás entrando en modo Pascua? ¡Oh! 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 ¿Puedo encontrar que los huevos de pascua vayan seguros? ¡Ok! ¡Vamos a trabajar! Me pregunto si Teddy arreglará nuestro problema de huevos de extrema dificultad. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ah, tío! ¡Suscríbete! ¡Ahora volvamos con Tina, Troy! ¡Hey, Tina! ¡No te preocupes! ¡Troy ha traído a alguien para ayudar con los huevos! ¿Listo, Troy? ¡Muy bien, Troy! ¡Es hora de trabajar tu magia! ¡Mira, Tina! ¡Es Charlie la grúa! Podrá transportar con seguridad los huevos en su remolque. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso fue increíble, Charlie! ¡Gran trabajo! ¡Parece que ahora están listos para ir al pueblo! ¡A buscar esos huevos de Pascua! ¡Mejor se van o llegarán tarde! ¡Oh, hola, Teddy! ¡Parece que tenemos otro huevo que reemplazará al que se rompió! ¡Gracias, Teddy! ¡Y qué bien pintado está! ¡Buen trabajo a todos! ¡Feliz Pascua! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Troy! ¿Haciendo zumbidos por la mañana a lo largo de la pista? ¡Ahí está Ethan y Billy! ¡Vamos a decirle hola! ¡Oh, oh! ¡Hola, Ethan! ¿Está todo bien? ¿No te ves muy bien? ¡Oh, no, Ethan! ¿Comiste demasiados dulces y donas otra vez? ¿Sabes que no son buenas para ti? ¿Por qué no te vas a casa a descansar un poco? ¿Tienes que terminar todo esto hoy? ¿Qué pasaría si tomas algún medicamento para calmar tu estómago? ¿Eso ayudaría? Tal vez, Troy pueda construir un nuevo vehículo que nos pueda ayudar. ¿Puedes, Troy? ¡Estupendo! ¡Vamos a buscar a nuestro nuevo amigo! ¡Hola, Teddy! ¿Cómo estás? ¡Itan volvió a comer comida chatarra! ¡No se siente muy bien! ¡Necesitamos enviarle un medicamento a la obra! ¿Tienes alguna idea? ¡Estupendo! ¡Empecemos! ¡Totó! ¿Cuál deberíamos construir? ¡Una ambulancia! ¡Qué gran idea, Teddy! ¡Ajá! ¡Totó! ¡Totó! ¡Muy bien, Troy! ¡Hagamos esa entrega especial a Ethan tan rápido como podamos! ¡Hitan! ¡Troy está de vuelta con un nuevo amigo que te ayudará a sentirte mejor! ¿Estás emocionado de ver el ensamblaje? ¡Estupendo! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Es una ambulancia! ¡Hola, ambulancia! ¡Es genial conocerte! ¿Cómo te llamas? ¿Amber? ¡Bienvenida a AutoCity, Amber! ¿Podríamos realmente usar tus servicios hoy? ¿Estás lista para ayudarnos? ¡Hitan se siente mal! ¡Ha comido demasiado! ¿Tienes algo para su estómago? ¡Abre tu boca, Ethan! ¡Aquí tienes! ¡Es sabor caramelo! ¡Te debería gustar! ¿También tienes un poco de dolor de cabeza, Ethan? ¡Probablemente con todo en azúcar! ¡Ahí tienes! ¡Eso debería ayudar! ¡Amber recomienda que en vez de que comas donas, papas fritas y dulces, comas frutas y verduras, Ethan! ¡Gracias por toda tu ayuda hoy, Amber! ¡Ethan ya se ve mucho mejor! ¡Y gracias a ti, Troy, por traer a Amber! ¡Es hora de llevar a Amber de vuelta al almacén! ¡Adiós, Troy! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Troy! ¿Solo estás disfrutando del sol hoy? Susy y Kathy también están disfrutando del sol. ¡Allá en la playa! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Kathy! ¿Buscando conchas marinas? ¡Guau! ¡Esa concha es muy bonita! ¡Pero ten cuidado, Susy! ¡Algunos puntos son como arenas movedizas! ¿Ves la señal de advertencia? ¡Susy! ¡No vayas más lejos! ¡Podrías hundirte! ¡No, Susy! ¡Es arena movediza! ¡No te muevas! ¡Cathy, ¿tienes algo en tu baúl que podamos usar para ayudar a Susy? ¡Oh, querida! ¡Eso no funcionó! ¡Troy está justo arriba de la playa! ¡Vamos a buscarlo! ¡Troy, Susy se está hundiendo en arenas movedizas y tenemos que hacer algo! ¡Mejor apresúrate, Troy! ¿Crees que puedas pedirle a Teddy que construya un nuevo vehículo que nos ayude? ¡Genial! ¡Vamos a buscar a nuestro nuevo amigo! ¡Hola, Teddy! ¡Hay una emergencia y realmente necesitamos tu ayuda! Susy condujo hacia algunas arenas movedizas en la playa. ¡Ella se está hundiendo rápidamente y necesita ayuda! ¡Hola, ¿tienes alguna idea? ¡Genial! ¡Empecemos! ¿Cuál debemos construir, Teddy? ¡Una grúa! ¡Qué gran idea, Teddy! ¡Una grúa puede levantar a Susy sin tener que acercarse demasiado! ¡Muy bien, Troy! ¡Vamos a hacerte llegar esto a Susy lo más rápido que podamos! ¡Aguanta, Susy! ¡Troy está de vuelta con un nuevo amigo que te sacará de allí en poco tiempo! ¡Primero descarguemos las piezas! ¡Es una grúa gigante! ¡Hola, grúa! ¡Es un placer conocerte! ¿Cómo te llamas? ¿Charlie? ¡Bienvenido a AutoCity, Charlie! ¡Realmente necesitamos tus servicios hoy! ¿Estás listo para ayudarnos? ¡Genial! ¡Entonces empecemos! ¿Te aseguras de que todo funcione correctamente, Charlie? ¿Todo listo ahora? ¡Quédate quieta, Susy! ¡Charlie se va a acercar y te va a sacar! ¡Estás en el aire ahora, Susy! ¡Mantén tus ojos cerrados! ¡Guau! ¡Lo hiciste, Charlie! ¡Has rescatado a Susy! ¡Gracias por tu ayuda, Troy! ¡Y por traer a Charlie! ¡Es hora de desarmarlo y traerlo de vuelta al almacén! ¡Hay una última cosa que Charlie le gustaría hacer antes de irse, muchachos! ¡Ahí tienes, Susy! ¡Charlie recogió esa hermosa concha solo para ti! ¡Adiós, Troy! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias, Teddy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!